hola buenos días que tal 9 y media de la mañana una vez más estamos viviendo un mes de marzo terrible en galicia con temporales y lluvias sin parar por lo que estos días está tocando mucho 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 rodillo vaya viento que pega y como ya os tengo dicho en algún otro vídeo yo era youtuber antes de saber que era youtuber yo llevo siendo youtubers desde hace mucho tiempo y por eso hoy me gustaría compartir con vosotros este vídeo del año 2010 de la vuelta a españa de la etapa que acababa en el cotovello en aquella época yo no era futbolista o sea que mi destreza en la visión era un poquito limitada pero le tengo mucho cariño porque tenía una bici una trek la trek madone la réplica de amstros del año 2004 que se le había comprado el equipo outronic de vigo al final de temporada y esta bici pertenecía a un ciclista que fue profesional en el chaco veo galicia jesús covelo y sale en mi trek madone y le tengo mucho cariño a este vídeo así que venga vámonos al cotovello año 2010 bueno pues ya son más en las 10 de la noche ya estoy aquí en la cima del cotovello llegué justísimo quería llegar con un poco de luz pero me fue imposible por las carreteras que por las que me metí y subí y ahora estoy entre el kilómetro 7 y el 8 que es la parte más dura de este puerto y quedé aquí porque a partir de ahí ya de unos metros hay una niebla tremenda que no veías la carretera y aquí encontrar una esplanada y aquí un montón de gente ya es estrecha la carretera estrecha casi no hay sitios donde dejar el coche en los primeros cinco kilómetros y medio seis kilómetros o sea la gente tendrá que venir a partir de aquí para arriba dejó de llover fue salir de los lagos de cangas de nís y dejó de llover y ahora acabaré cenar peliculita y a dormir hasta mañana buenos días a todos qué tal bueno ya son las 10 de la mañana ya veis el cielo está encapotado y bueno de momento hace bastante frío por la noche hizo mucho frío bueno ya son las 12 de la mañana la niebla se está empezando a levantar y la verdad es que se ve desde aquí un espectáculo espectacular bueno esta cima del cotovello que es inédita en la vuelta resulta que es el antiguo acceso a una explotación minera que había ahí arriba y ahora pues esas minas cerraron y esta extensión quedó como bueno como un lugar turístico hay un mirador arriba bueno pues aquí estoy en el comienzo del puerto del cotovello diez kilómetros de subida que comienza ya bueno aquí estoy con las primeras rampas que tiene bastante pendiente nada más empezar después se aviso un poco ya que voy a estar allá y Bueno, pues al final ya llegamos al Cotovello, estamos en la cima. Lo del puerto, hombre, no es tan duro como los lagos, pero el último tramo, el último kilómetro venía haciendo un serpenteo hasta aquí, que veías la meta allá arriba y la verdad es que he tirado un poco, un poco bastante. Es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, nunca, nunca. El final es duro, que lo cogen. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eze! ¡Vamos, Eze! ¡Vamos! Y paramos un momentito el vídeo para que estéis atentos porque ahora mismo va a pasar el malogrado Xavi Tondo y yo ahí animándolo. Grande Xavi. ¡Bravo Xavi, bravo! ¡Venga, bravo Xavi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hasta aquí, hasta aquí llegó este emocionante viaje con la vuelta a España, que en la etapa de hoy la ganó Miquel Nieve del escaltel y Ezequiel lo intentó en el último kilómetro pero las fuerzas no iban con él, recortó tiempo Anibali, pero Purito se puso de líder. Esto fue todo, desde la cima del Cotovello, hasta otra amigos, adiós.